Seriamente complicados estamos con el tema educativo. Han empezado el año escolar y la verdad es que no sé en qué colegios estamos empezando. Hemos hablado con Ivonne Barreto, que es la subgerenta de control del sector educación de la Contraloría. Escuche bien, 88% de colegios no tienen servicio higiénico. 70% no recibieron material educativo y sin embargo ya empezaron las clases. ¿Con qué material? Escuchen a Ivonne. Uno de los datos que recopilamos como resultado de las visitas efectuadas entre el 15 de febrero hasta incluso la primera semana de marzo fue que 70% de los directores o personal que nos atendió en cada una de esas instituciones educativas afirmaron que no lo habían recibido a la fecha de la visita todavía el material educativo. Hemos lanzado esta alerta entre las otras que hemos encontrado como resultado. Tremenda cifra, ¿no? ¿Qué hacen los chicos de estos colegios o instituciones educativas donde no hay servicios higiénicos? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Los chicos no están media hora. Los chicos no están una hora. Los chicos están entre cuatro, cinco y hasta seis horas. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Y 70% de colegios... Bueno, ¿cómo hace la Contraloría? La Contraloría hace, por supuesto, una muestra aleatoria y una muestra aleatoria que termina siendo representativa a partir de la cual, tipo encuesta, uno podría dar el universo del 100%. Del 70% de instituciones educativas que han sido supervisadas no recibieron materiales educativos. Las clases se han empezado. Estamos hablando de colegios públicos. Empiezan clases y los profesores no tienen materiales educativos. ¿Con qué trabajan? Pero ha dicho más, Yvonne Barreto. Ha señalado que las instituciones educativas no están equipadas para chicos con discapacidad. Adelante. Lamentablemente hemos encontrado que el 88% de las escuelas no tienen un servicio higiénico para atender a alumnos con discapacidad. Asimismo, también no se ha implementado el tema de las rampas internas y tener acceso. El alumno debe poder acceder a la institución educativa y poder tener igualdad de condiciones. En ese sentido, nosotros también tenemos este informe también para adaptar esa situación y poder que se optimicen las medidas correctivas. A propósito de chicos con discapacidad, en la madrugada damos cuenta de un niño del Agustino de 12 años que no se le permitió ingresar a clases. Se le dio la matrícula primero, luego se le quitó el cupo y para decir que ingrese le han exigido a sus padres que le compren su mobiliario. El niño tuvo que ir con su carpeta y con carpeta en mano le cerraron la puerta. Un hecho que están denunciando como discriminación y por supuesto atentado total al derecho a la educación.